y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo y a un excelente aporte informático porque seguramente te ha llegado a suceder que has borrado has eliminado has perdido y extraviado pues hay fotos de tus dispositivos por ejemplo en el iphone en el ipad o el ipod touch que prácticamente no puedes recuperarlos ahí existe alguna manera de poder recuperarlos de manera totalmente instantánea cómo se logra esto déjame decirte que hoy te destaco un super software que justamente me ha ayudado a poder recuperar ciertas fotos ciertos archivos que tenía totalmente extraviados en un dispositivo justamente en un iphone 6s después de que hice la migración a un iphone 11 déjame decirte que había demasiados archivos extraviados como lo pude recuperar gracias a im iphone d bat que justamente es un software que se encarga en la recuperación de los datos de manera totalmente directa y de forma totalmente instantánea con tres sencillos pasos en el caso de que hayas tenido por ejemplo aquí te lo destaca una eliminación accidental un dispositivo dañado que haya restablecido de fábrica que tal cual fue lo que me sucedió por error una pérdida de datos o que el dispositivo esté bloqueado así es que tranquilo este software te ayuda demasiado así es que que les parece vamos allá directamente ya tengo aquí un iphone y los enlaces como siempre van a estar abajo ahí en la descripción un software con la interfaz totalmente muy intuitiva no te preocupes pasos sencillos para poder recuperar tus datos le podemos dar aquí en comenzar de hecho nos dice el apartado de has perdido o has borrado datos de manera accidental un restablecimiento de fábrica o un jailbreak o iphone perdido iphone bloqueado atascado en el logo alguno de los que tú quieras básicamente le podemos dar por ejemplo este hemos extraviado borrado de manera accidental así es que justamente qué es lo que hacemos aquí pues darle aquí en comenzar ahí tengo mi dispositivo conectado le voy a dar acá en siguiente y acá puedo seleccionar qué es lo que quiero básicamente mensajes registro aquí por ejemplo algunas acts de mensajería de whatsapp we chat beeper aquí por ejemplo si quiero que me recupere fotos vídeos fotos de aplicaciones vídeos de aplicación algunos otros archivos de notas si quiero que básicamente me recupere hay todos que realicen el escaneo pues no selección tal cual todos le doy ahí directamente en escanear un proceso que obviamente va a demorar dependiendo de cuál es la capacidad de tu dispositivo dependiendo de cuántos archivos pues tengas ahí cuántos archivos hayas tenido eliminados y extraviados ahí totalmente basura que se pueden ahí totalmente recuperar así es que es que es un proceso pues sí en efecto totalmente demorado vamos a esperar a que todo ese proceso se termine voy a agilizar todo esto para que se haga de toda mente muy de manera muy pero muy rápida y justamente estará viendo el procedimiento ahí de manera totalmente exhaustiva de cómo va el proceso para poder escanear y ya finalmente cuando ya se ha totalmente ya logrado esta parte de poder ya escanear hoy hay justamente estarás viendo que te lo destaca con mensajes hay justamente mensajes de whatsapp hay ciertas fotos destaca por ejemplo algunos chats que tengas perdido algunas fotos que madre mía madre mía no puedo enseñarles esto pero excelente que me ha recuperado estas fotos que tenía totalmente extraviadas y bueno justamente también algunos contactos pueden estar observando por ejemplo algunos videos algunas fotos de ciertas aplicaciones y bueno si obviamente si me logro me si me salgo de esta ventana de esta área pues obviamente necesito volver a escanear pero no tranquilo porque aquí prácticamente se encuentra todo contactos mensajes fotos notas y le puedo dar simplemente ahí en seleccionar prácticamente si quiero todo o seleccionar ciertas cosas puedo darle ahí en marcar las que yo quiero y después de recuperar seleccionar la ruta preferida en documentos darle ahí en recuperar y se comienza a recuperar básicamente a todos estamos viendo esta animación de cómo del iphone van a lo que es la pc y de esta manera hay que esperar un poco nuevamente un proceso que puede llegar a ser tardado dependiendo de cuánto basta vas a estar recuperando los archivos y así es que finalmente ya una vez que has recuperado esto ya de una manera totalmente simple podemos observar que tengo ahí todo todos los datos todas las notas todas las imágenes todos y buenas imágenes excelentes imágenes y bueno tenemos ahí todas las notas todos los lo que básicamente son contactos y mensajes está totalmente recuperado con este súper software así es que es sin duda algo totalmente indispensable ya por ejemplo aquí tendríamos otro también que sería la recuperación de la copia de seguridad de itunes también en el caso de que tengamos alguna copia que queremos analizarlo pues mira justamente aquí tengo otro iphone por ejemplo el de mi mamá que también usa y un iphone puedo seleccionar ahí por ejemplo en siguiente porque y obviamente localizar a partir de esa copia de seguridad los mensajes las fotos básicamente de esa copia guardada por ejemplo de recuperar de iCloud también lo hace hay que escribir el id de la app en la contraseña obviamente y empezar a recuperar todo lo que se tenga ahí y reparar también el dispositivo como no en el modo estándar entrar o salir el modo dfu o el modo avanzado también ahí está así es que prácticamente hace de todo este maravilloso software así es que si quieres aprender un poco más acerca de los sensacionales pues tutoriales de ahí my phone no solamente de divas sino también de los wiper o muchísimos más déjame decirte que te voy a estar dejando lo que es el excelente canal de imágenes de total totalmente son tutoriales en español así es que suscríbete a su canal el enlace va a estar abajo en la descripción para que observes más tutoriales enriquecedores ya lo sabes en descripción y también en el comentario fijado finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más el tutor fuera un saludo un saludo